pues ya pues rechazamos toda acción contra personas referente al compañero Danilo que había trabajado con nosotros en agentes indígenas y pues ayer fue pegada a su vida junto con su hijo de personas que han trabajado en pro y en beneficio de la población porzuleña en pro de la población indígena han trabajado en agentes de manera empática este hecho que luta tanto a su familia como a las comunidades de su hijo Estela, esta es otra de las tantas veces en que personas que lideran procesos en la protección de las comunidades indígenas sean asesinadas otros son amenazados ¿qué decir sobre esta situación aquí en la región araucana? nosotros no somos partícipes de la guerra somos personas de bien, somos personas de paz siempre es buscar la armonía entre nosotros mismos, las comunidades y no sé cuál sería el motivo por que a los niños no se confonieron no sé la verdad, no sé el motivo pero es una vida humana es una vida que la vida no se compra ni recoña la verdad que duele en el alma, duele en el corazón así como a muchas personas también duele la muerte de su ser querido el corazón es un ser querido bueno Estela, ustedes como asociación van a realizar algún tipo de intervención a nivel internacional con algún tipo de agencia o de entidad que pueda respaldar es que es muy importante que se salvaguarde la función y el liderazgo de quienes defienden los derechos del pueblo indígena claro que sí en este momento pues estamos consolidando la información pertinente para poder dar esa comunicación a nivel nacional e internacional ¿Cuál era la función Estela precisamente del señor Danilo? No sé, yo no estaba trabajando con asociación estaba trabajando en el centro de convivencia ya desde la alcaldía o sea, había más acuerdos con la población uva que con la población azahual entonces, él había salido ya de asociación indígena y ya estaba trabajando en el centro de convivencia Estela ¿Qué momentos se recuerda o recuerda usted de ese trabajo que en algún momento pues realizaron juntos con el señor Danilo en ese trabajo permanente en pro de las comunidades indígenas? Pues una era de las el trabajo que venía haciendo con las comunidades de Uva y con la comunidad de Macahuan sobre todo pues la interacción entre la institución o la alcaldía y las comunidades indígenas el otro el trabajo que hizo también fue con lo de la calza indígena una calza indígena pues que ahorita se encuentra deteriorada pero él era uno de los que le había dado a esa calza indígena de fortuna Perfecto Estela pues es lamentable esta situación donde se ven afectados digamos que esos procesos de liderazgo de algunas personas que buscan salvaguardar mantener ese legado y protección hacia las comunidades indígenas y aunque pues usted lo manifestaba ya no estaba directamente allí en la oficina de asuntos indígenas pues se conocía de ese trabajo que también mantenía digamos allí ese contacto directo con la comunidad de Estela lamentable esta situación y muchas gracias por dar a conocer la posición y el rechazo que desde Azcatillá se da a este tipo de hechos muy amable Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias